Buenos días, en esta ocasión son días, claro que cuando usted lo vea puede ser cualquier hora del día en cualquier lugar del planeta tierra, gracias a la magia de las redes sociales aquí no hay periodismo, aquí no hay comunicadores, aquí hay sociedad civil platicando con los actores de la política para que ellos puedan hablar con ustedes a través de mi muy humilde persona en esta ocasión estoy con el ingeniero Jorge de la Peña, muchísimas gracias Jorge muchas gracias a ti Javier y muchas gracias aquí a todo tu auditorio de internet que cada vez veo que es más grande si gracias, hoy YouTube está pegando muchísimo en todo el mundo nos reside aquí en su oficina que es una casa preciosa ustedes lo pueden ver pero tenemos la vista en frente del edificio maravilloso de la normal superior del estado, cuando vengan vengan a visitarla y la casa también, esta casa hay que hacer museos, está preciosa dijeron Jorge de la Peña, presidente del comité municipal del partido revolucionario institucional una estación importante e interesante porque no es cualquier PRI es el PRI de la capital del estado de Guanajuato que estamos hablando del PRI de la capital y en segundo caso para que los caminos de la televisión lo dimensionen bien estamos hablando del estado que se ha convertido en el bastión del partido de acción nacional y al paso que van las cosas en el último reducto porque al parecer están propensos a desaparecer dentro de 12 meses y Guanajuato sería su última trinchera del PAN de ahí la importancia del PRI en esta ciudad que es emblemática y simbólica como ve Jorge de la Peña vamos a empezar de arriba para abajo el panorama nacional pese a las inundaciones, al ciclón y a las tormentas y al canal de los remedios el PRI arrasó en tres estados, incluyendo el estado de México eso, ¿qué les indica a ustedes? muchas gracias mira, como bien lo has manejado el PRI ha tenido mucho éxito últimamente porque se han sabido hacer bien las cosas se han quitado errores que se hubieron manejado que se han manejado en algunas otras épocas como por comentarlo, el año pasado en las elecciones del año pasado se tuvo muchas virtudes pero hubo un error en algunos lugares en la decisión de los candidatos yo creo que es muy importante cuál es la decisión que se debe tomar para ver qué candidato es el indicado digo, vimos que en el estado de Sinaloa en el estado de Puebla en el estado de Oaxaca con alianzas de otros partidos el PRI no ganó digo, ganó la inmensa mayoría de las elecciones y ya nos estamos buscando a pequeños focos en Sinaloa digo, no ganamos porque quien quería a la gente que era un PRIista compitió por otros partidos ahorita regresando un poco a este año al estado de México sabemos cómo estuvo de impecable la elección interna y aunque el candidato de la hora todavía el gobernador Enrique Peña Nieto era otra persona digo, sabemos que era Montiel el que era más cercano a él bueno, se hicieron las cosas de acuerdo a lo que la ciudadanía quería y con Herubiel Ávila se tuvo un éxito yo creo que mejor al que los PRIistas esperábamos quiere decir que se están haciendo las cosas bien al estar haciendo las cosas bien al interior del partido y sobre todo en contacto con la sociedad que es a quien nos debemos es como las cosas pueden funcionar y eso tiene que venir ahora el año que entra a nivel federal a nivel estatal y a niveles municipales es evidente que por lo menos en la imaginaria popular si Dios le presta vida a Enrique Peña Nieto es casi el presidente de los Estados Unidos mexicanos digo dentro de la imaginaria popular creo que aquí nada está hecho hasta que no está hecho dicen que en política no eres hasta que no cobras el primer cheque no es la constancia de la mayoría porque hay gente que ha recibido constancias y no han cobrado el primer cheque así que hasta que cobras el primer cheque en el caso de Michoacán yo lo veo muy interesante y hoy el PRI avanzó de una forma increíble ayer un joven que no sabe de los jóvenes que están un poco inexpertos me decía que en ese país no hay democracia que no sea democracia el presidente de la república hispanista ya ha respetado el triunfo de la oposición del PRI y el congreso priista el senado priista y los gobernadores priistas que son mayoría respetan al presidente de la república creo que es un avance democrático pero Michoacán Jorge de la Peña hay un caso interesante si el PRI ganara estamos hablando de la acción del PRD cuna del PRD cuna de don Lázaro de bueno don Lázaro es priista pero sus hijos y sus nietos ya se fueron por el mal camino por otro camino pero el pará del PRD y por el lado del PAN va la hermana Cocoa le dicen no se por qué pero es la hermana del señor presidente de la república imagínate el triunfo del PRI en Michoacán acabando con la hermana del presidente y con la cuna o por lo menos el bastión del PRD claro si es un estado muy interesante es un estado donde en los últimos años y en los últimos procesos el PRD es quien iba o quien hasta la fecha ha ido arriba en las preferencias electorales en esa entidad y bueno se combinan muchas circunstancias que la hermana del presidente de la república va a ser candidata ahí en ese estado y digo yo creo que ella ha tenido su carrera política aparte del hermano que ahorita en este momento bueno pues le da mucho auge ser la hermana del presidente de la república pero con un PRI que está trabajando bien digo eso se ve el contexto pareciera que era el PRD contra el PAN y contra Felipe Calderón parece ser eso muy claro pero el PRI está trabajando bien en el estado de Michoacán como en toda la república tenemos que ir formando bien nuestros cuadros y el PRI va subiendo en el estado de Michoacán yo creo que ahorita en el estado de Michoacán las cosas están muy cerradas y quien más ha crecido evidentemente es el PRI yo creo que se tienen muchas posibilidades de ganar el estado de Michoacán por parte del PRI sabemos que es complicado estamos ahora sí que compitiendo contra una maquinaria federal y contra una maquinaria estatal que ya tiene mucho tiempo asentada pero yo confío en que trabajando de manera directa con la sociedad que es con quien debemos hacer la gran alianza podremos recuperar Michoacán también una cosa interesante sin menospreciar el importante trabajo que han tenido todos los presidentes del PRI en la historia vemos que el profesor Moreira trae un discurso distinto una actitud distinta se le ve muy echado para adelante se le ve con ganas de ganar el discurso es más fuerte sin llegar a la violencia ha tomado una actitud de liderazgo en ese sentido es evidente que el PRI de Guanajuato se pudiera sentir revitalizado porque es un líder que que se puede confiar en que quiere ganar no viene a ver si puede o a negociar una derrota no casi casi que ni por qué negociar pues yo negocio cuando tengo algo que perder pero si tengo todo ganado esa actitud de Moreira podía hablar del nuevo PRI se habla del nuevo PRI el señor vicepresidente Vicente Fox ya lo ha reconocido públicamente ya dijo que hay un nuevo PRI ya ha reconocido que Ingrid Peña Nieto es el próximo presidente de la república y confiando en el presidente Fox pues algo es bueno para hacer los pronósticos deportivos pero se habla de un nuevo PRI y mucha gente dice bueno es que está difícil porque no es lo que el PRI obviamente después de 70 años cuando se fue cuando se retiró provisionalmente era otro PRI porque el tiempo nos va cambiando yo no soy el mismo que era hace 30 años vamos adquiriendo errores y vicios igual el pan de ahorita no es el pan de Glutier o el pan menos el pan de González de Gómez Movin y de González Hinojosa se van echando a perder las cosas se va corrompiendo el pan tiene una serie de efectos que no tenía cuando inició se puede pensar Jorge de la Peña que con Humberto Moreira realmente con Peña Nieto con gente joven tú eres joven comparado conmigo se puede pensar que sí puede haber un nuevo PRI que realmente hayan aprendido de los errores que ya hayan quitado aquellos defectos que se fueron acumulando con los años y que podemos contar con un PRI más comprometido con sus orígenes sí claro que sí por supuesto digo como bien y bien comentas todo va cambiando digo el PRI cometimos errores o cometieron mis corregionarios hace mucho tiempo que yo todavía ni estaba y se pagaron pero se